Batalla tras batalla Las guerras se han ganado La historia si lo dice Yo lo digo con razón Mucho trabajado La fuerza de su gente Los líderes al frente Ñuble en la región Lindas tierras de trabajo Con sus ríos cristalinos Nuevos aires de grandeza Yo te invito a ti turista Bellas zonas que han soñado Con lograr su independencia Miren, miren este dicho Pues la unión hace la fuerza Con el corazón Canten Ñuble en signos Con gran emoción Camina, camina No detengas más Ya vamos llegando Con Ñuble a su región Con el corazón Con el corazón Canten Ñuble en signos Con gran emoción Camina, camina No detengas más Ya vamos llegando Con Ñuble a su región Con chillán su capital Sus provincias de Punilla Del Itata y de Guillín 21 comunas emergentes Hay hombres que han luchado Los brazos no han bajado Con permiso diré un nombre Eres Fuentes muy presente Soy un hijo de este pueblo Mis países aquí están Yo nací para cantarles Y en honor llevo este nombre Charro Ñuble a mí me dicen Hoy le canto a mi región Y lo hago con corazón Región Ñuble no se esconde Con el corazón Con el corazón Canten Ñuble en signos Con gran emoción Camina, camina No detengas más Ya vamos llegando Con Ñuble a su región Con el corazón Con el corazón Canten Ñuble en signos Con gran emoción Camina, camina No detengas más Ya vamos llegando Con Ñuble a su región Con Ñuble en signos 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 Gracias por ver el video.